Es un chat. Pero, corazón lindo, mañana es nuestro día de pensamiento y mañana hacemos nuestro quiz, pero mañana, ¿sí? Hoy es matemática. Vamos al libro, vamos a la página 134, ¿sí? Te lo voy a escribir en el chat por si no te recordas qué página es. 134, ¿sí? Ya te lo escribí, 134. Tienes un minutito para que puedas encontrar la página 134, donde dice... Y cuando yo me entré a la clase ya la tenía. Muy bien, así me gusta actitud. Y yo ando en el cine. Les quiero contar algo, ¿saben por qué? Hay una medida que se le dice pulgada. Se le dice pulgada porque me dice con el pulgar ¿Y por qué este dedito se llama pulgar? Se llama pulgar porque con este matan las pulgas, ¿sí? Con este dedo puedes matar las pulgas de tu gato, de tu perro, de tu conejo, pero así se le llama, pulgar, pulgas. ¿Qué página es? 134. 134. De nada. Te lo volví a escribir en el chat. A ver, Luis Javier, ¿nos querés leer las instrucciones? ¿Sí? Luis Javier. Sí. Voy a silenciar para que pueda escuchar. Del número 98, Luis Javier, donde dice actividades. Fuerte, mi amor, lindo. Escribe el número de la estatura que corresponde a cada persona. Gracias, gracias, gracias. Vamos a escribir en orden del más chiquito al más grande cuánto mide cada uno. Antes de empezar, quiero que usted observe la regla. Ahí hay una regla gigante, ¿sí? ¿Qué está midiendo a las personas? Cuando nosotros contamos en centímetros, llegamos al 99. Cuando llegamos al 100, ya se dice metro. ¿Sí? Un metro son 100 centímetros. Si yo digo un metro 5 centímetros, quiere decir 100 más 5. 100 más 5 son 105. 105 centímetros. Porque ahí está la letra M. La letra M significa metro. Vamos a escribir el número, ¿ok? Yo te voy a guiar con el primero. Tenemos aquí, en el primer cartelito, un metro con 5 centímetros. ¿Quién cree usted que mide un metro con 5 centímetros? La niña. ¿Están seguros que la niña? El niño. Vamos a escribir que es el niño. El niño. Un metro con 5 centímetros. Entonces, al niño le vamos a escribir el número 1. Va, cachamos el 1 porque ya lo usamos. Ahora el número 2. Un metro y 70. El segundo numerito ya es más grande. ¿Quién considera usted que mide un metro con 70? El papá. La mamá. La mamá. El papá. El papá es más alto. Mide un metro 70. ¿No han oído, por ejemplo? ¿No han oído, por ejemplo, que hay luchadores que dicen, miden dos metros? Y son gigantes. Cuando alguien dice dos metros, nos referimos a 200 centímetros. O sea, que es muy... Muy alto. Muy alto. Es como el patosaurus y la girama. Bien, cachamos el 2 porque ya lo usé. Vamos al 3. Un metro 40 centímetros. ¿Quién cree que mide un metro 40? La mamá. Ahora sí. Mamá. Mamá, la 3. Tacho, el 3. La niña, la cuarta. La niña, la cuarta. La mamá, mils. Muy bien, Diego. La mamá es la 3 y la niña es la número 4 porque el 4 dice 95 centímetros. O sea, mide menos de un metro. ¿Sí? Hay personas que son muy altas y personas que son muy bajitas. ¿Ok? Les voy a hacer una pregunta preguntosa. Escuchen. Cuando usted venía al colegio, ¿quién es la Miss más alta del colegio? Vamos a ver si se recuerda. La más alta. ¿Quién es la Miss más alta? ¿Usted es la Miss alta? ¿Usted es la Miss alta? Yo no soy la más alta. Mi Sofi. Mi Sofi. Muy bien, mi Sofi. Mi Sofi es muy alta. Es una gran Miss. Ahora, ¿quién es la Miss más chiquita? La Miss más chiquita. La Miss Cristi. ¿Usted? Cristi. ¿No? Yo no soy la más chiquita. Mis Aglera. Mis Aglera. Mis Aglera. Mis Claudia. Mis Aglera. A ver, una pista. Una pista. ¿Es una Miss que usa? Entese. Claudia. Mis Aglera. Mis Aglera. Yo soy Claudia. Claudia, Miss. Mis Claudia. Sí, es Miss Claudia. Miss Claudia es la Miss más chaparrita, la más bajita. Y la más grande. ¿Usted es la Miss Aglera? Mi Sofi. Sí, Miss Claudia es muy chaparrita Ella es muy bajita Muy bajita Ahora El día que usted viene al colegio Vaya y visite a Miss Claudia Ahí va a ver Y luego vaya a visitar a Miss Sophie Es notoria La diferencia de la estructura Pero Miss Claudia Bueno, siguiente página David, nos puedes leer El ejercicio 99 David, activa tu audio Y luego Responde La etiqueta Mide 4 centímetros No Mide 7 centímetros La pregunta Quien dice Lo correcto Explica Muy bien, David nos acaba de leer que hay dos niñas María y Anita Están hablando de cuánto mide esa etiqueta Estoy compitiendo Miss ¿Cuánto mide esa etiqueta? Si usted es muy observador Esa regla No Siete Empieza del número cero Siete centímetros Ya vi No mide siete Cero Seis Escuche bien No respondas Solo por responder Esa etiqueta No mide siete De una vez se lo digo Porque la regla No empieza del cero ¿Cómo vamos a averiguarlo? El tres Se convierte en el cero El cuatro En el uno Dos Tres Y cuatro 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 Yo se lo dije a mí Muy bien A los que dijeron cuatro Muy bien Ahora Los chicos que me dijeron cuatro Muy bien Muy bien Ahora tenemos que justificar la respuesta Entonces ¿Quién tiene la razón? Cinco Cuatro La razón María 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 tiene la razón Escribamos Tiene la razón Porque la medida Sí La medida De la etiqueta Empieza En el número ¿En qué número empieza la regla? Tres Tres Va Eso ya es una respuesta justificada Sí, corazón Yo te escucho Mis, puedo escribirlo Como es que está la hora Sí Pero quiero que la idea Sea la misma ¿Sí? Quiero que le des la razón a María ¿Y por qué? Marlon, puedes leer las instrucciones del ejercicio número 100 Dale Marlon, te escuchamos Señala la unidad de la longitud adecuada para medir cada objeto Gracias Esta serie la pueden usar con lápiz o con un color Nosotros tenemos que hacerle una X o un círculo A la unidad de medida que podemos usar para medir esos objetos ¿Sí? Vamos a hacer una X o un círculo Como tú prefieras Con crayón o con lápiz Un reloj Se puede medir por centímetro Por decímetro O por metro ¿Cómo considera usted que se puede medir un reloj? Metro Seguro un metro es muy... Centímetro Centímetro Por centímetro Vamos a hacer una X o un círculo donde dice CM Centímetro Ahora el cuadro ¿Puedo medirlo por centímetro, por decímetro o por metro? Decímetro 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 Podemos medirlo por decímetro Chicos, ¿qué es un decímetro? El decímetro es contando de 10 en 10 ¿Sí? Decí Decímetro Un metro Un metro La casa La casa la podemos medir por metro Porque eso sí es grande A ver Cuando el objeto es muy grande Vamos a utilizar metros Aunque se puede utilizar centímetros Pero es mucho más fácil medirlo por metro ¿Ok? No vamos a medir una torre de 10 niveles por centímetro ¿Se puede? Sí Pero van a ser muchos números Entonces mejor hacemos el metro Vamos a pedirle a Matías Matías, mi amor lindo Matías ¿Puedes leer el 101, por favor? Gracias Mide con tu regla lo que te pide en cada imagen ¿Tienen a la mano su regla? Si la tienen, úsenla Si no, no se preocupe A ver El niño que tenga su regla a la mano La puede utilizar ¿Sí? Si no Pues los Si no la tienes Los demás compañeritos nos van a ayudar Y vamos a responder La medida de los objetos Recordemos que es trabajo colaborativo Dime, mi amor lindo ¿Sabe de que mi regla trae un borrador y un sacapuntas y cuando la abrí de atrás traí un lax? ¡Qué chileiro! Es una regla de estuche multiusos Muy bonita A ver chicos ¿Qué vamos a hacer en esta parte? Vamos a medir la mariposa Usted va a colocar su regla aquí Miren, aquí va a ir el número cero Aquí donde le estoy rayando Ahí va a ir su regla Cabal en el palito del cero Y va a medir hasta aquí Donde está la otra ala Y me cuenta ¿Cuál es la medida? ¿Ok? Cuatro Tres Tres Por ahí me dijeron cuatro o tres Tres, mis Cuatro ¿Qué opinan los demás? Cuatro Tres, mis Dos Tres Tres Yo les cuento que es cuatro Es cuatro corazón lindo Tienes que tener Tres Vamos a continuar con la siguiente El borrador Tres Mide tres Y habla Perla Tres Muy bien Voy a ver el chat también A los que me están diciendo En el chat Muy bien Ahora la mesa ¿Cuánto mide la mesa? Cinco Cuatro Y habla Perla Diez Cinco 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 Diez Mucho Diez Son mucho Corazón lindo Tenemos que medir la línea rojita ¿Sí? No le doy Mano No aguanto Veo el chat Muy bien Y les cuento que sí Es correcto Que en la medida De la mesa Cinco Número de cuatrocientos Trinta y cinco Podríamos formar ese número A ver Pedrito ¿Nos quieres leer el ciento dos? Vamos Pedrito Léelo Cuarto Realiza las siguientes mediciones En tu colegio Puedes utilizar un método Amores Lindo Les cuento que en primer lugar No estamos en el colegio ¿Ok? Entonces los voy a ayudar en esta parte ¿Sí? Vamos a dejar el chat Por un lado Sin utilizarlo Si no tendré que deshabilitarlo ¿Sí? Va Voy a borrar esta parte Y vamos a medir Los objetos que nos piden De primero tenemos que medir A un compañero Pero no tenemos un compañero Entonces, ayer me tomé la libertad de medir A una mens Y a un teacher En este caso El teacher Javier Y vamos a escribir aquí Vean Vamos a escribir En el cuadrito 1.70 1.70 ¿Qué significa 1.70? 1 metro 70 70 centímetros 170 Eh, 170 centímetros También está correcto 170 centímetros Pero la forma correcta de leerlo también Es 1 metro 70 centímetros Centímetros Tu manera de decirlo también está correcta Ahora La puerta La puerta mide 2 metros 2 metros Entonces, 2 M 2 metros Adivinen a quién se parece esa niña A una mis ¿A quién se parece? A mi Michelle ¡Casaula! ¡Mis Claudia! ¡Mis Claudia! ¡Mis Claudia! ¡Mis Claudia! ¡Chica lindo! ¡No se puede parecer! ¿No se puede parecer? Sí Es Miss Claudia No se puede parecer A Miss Michelle Por el pelo y por los lentes Está cierto Miss Michelle tiene el pelo muy negro Y tiene trencita Miss Arlet Tiene el pelo más largo Miss Claudia tiene el pelo de ese color Justamente Tiene esa altura Y tiene los lentes Entonces es Miss Claudia Y Miss Claudia Mide Un metro Con 40 centímetros O sea Le gana por mucho Le gana por mucho Ahora Un libro Un libro Mide En metros se pasa Lo vamos a medir por centímetros Vamos a escribir 27 Perdón 27 centímetros O 27 cm Por favor Escriban los datos Que yo les estoy trabajando Aquí en los cuadritos De la pantalla ¿Sí? Ya me hice a mí Después de terminar Las páginas del libro Tú me vas a enviar Páginas 134 Y páginas 135 A Miss Ahorita No dormís Vamos al cuaderno No, no es hora de decir adiós Vamos al cuaderno ¿Sí? Vamos al cuaderno Era lo que yo les decía al principio de la clase Vamos a ver la pulgada ¿Sí? Vamos a escribir La pulgada Rebecha Y el título Pueden ir con lapicero Hoy es 14 de junio del 2021 Puede ser con lapicero En algún color Vamos a escribir La pulgada Título La pulgada No vamos a escribir mucho ¿Ok? Va a ser súper poquito Nomás Cinco hojas Poquito La pulgada ¿Y qué vamos a escribir? ¿Se recuerda que? ¿Se recuerda que? Vean mi regla Vean mi regla ¿Se recuerda que? Los números juntitos Son los centímetros ¿Se recuerda? Números juntitos son los centímetros Las pulgadas Son los números separados ¿Sí? Pulgadas Números separados Bueno Ya vamos a escribir Como contenido Mis queridos niños Vamos a escribir La pulgada Se utiliza Para medir Objetos Punto ¿Sí? Punto y aparto Y vamos a escribir Que Una pulgada Tiene Dos Punto Cincuenta y cuatro Centímetros Quiere decir que la pulgada Es más grande Que el centímetro Y también vamos a escribir Se llama pulgada Se llama pulgada Porque Tiene la misma medida Que tu dedito Pulgar ¿Sí? No todo el pulgar Sino que donde empieza Hasta la parte donde lo doblas ¿Sí? Todo esto no Miren de acá para acá Es una pulgada De donde empieza tu dedito Hasta donde doblas el dedito Después de escribir todo esto Mi amor lindo Vas a dibujar una pulga ¿Sí? Vas a dibujar una pulga Y la pintas Para que te recordes Que se le dice pulgada Porque con el pulgar Se matan las pulgas Voy a dibujar yo Mi pulga Lo puedes tomar como referencia Pero tú puedes hacer Tu propia pulga No pulga De Messi No el jugador Porque a Messi Le dicen la pulga Pero no el Pulga Pulga De animal ¿Sí? No el jugador Ay Chelsea Te estás matando De la risa Vamos a dibujar Como sabes Es mi referencia Mi idea Y si deseas La copias Le hace sus ojitos Su cuerpecito El cuerpo de la pulga Parece semillita Y las pulgas Tienen unos dientes Bien feos Porque las pulgas Viven de la sangre De los animales ¿Sí? Ellos chupan sangre Y brincan O sea que no son nada Agradables Le van a hacer sus piecitos Y la pintas ¿De qué color son las pulgas? Corinto Negro O del color Del color que tú quieras Morado Morado También puedes Lo puedes pintar Del color que tú quieras ¿Sí? El grato tiene Dos más pulgas Sí Yo la pinto café Porque que van a ser agradables El color dorado Sí No puedes pintarla Desde dorado Queda a tu imaginación Sí Los animalitos Porque 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 Ajá Yo la voy a pintar De café Porque No es agradable Por lo general Todos los bichos Son Son cafecitos Pero hay bichos También de otros colores La pulga Si a ti Te llegara a picar Una pulga Te pica Y luego se va Pero la pulga Deja una ronchita Muy grande Y Muy feita Que con lo que la rascas Puedes llegar Hasta sangrar Entonces Si te pica Una pulga De preferencia No te resques Pero Es inevitable No hacerlo Porque si Pica demasiado Y Los animalitos La tienen Es importante Que lo vacunes Contra las pulgas Porque si no Los animalitos Se pueden morir Hasta de pulgas De tanto que le chupan La sangre Se queda sin sangre El pobre animalito Y se muere ¿Ok? Sí Vive En una zona De que La pinta Y una pulga Los camsters También tienen pulgas Solo les recuerdo A ver Solo te voy a decir Que del cuaderno También Me vas a enviar foto Páginas Y lo del cuaderno ¿Sí? Tres fotitos Nada más Fica Si me enseñas Tú Ahorita Tu cuaderno Ya no me tienes Que enviar foto En la tarde Nos quedan Minutos Sí Nos quedan Cinco minutos Aprovechemos Como te digo Si me enseñas Va Enseñame tu cuaderno Así ya no me envías Foto del cuaderno Pero del libro Sí Sí